Lo de las tasas, vamos a ver, se podría hablar también, yo creo que es momento de hablar de todo, no tenemos por qué poner prevenciones a hablar de todo, pero es verdad que en ocasiones podían producir un efecto, eran tan pequeñas, en aquella época, si usted o Fernando, si tú te acuerdas, eran tan pequeñas esas tasas, tan pequeñas y tan insignificantes, que eran más un engorro que otras cosas, era una pérdida de tiempo en ocasiones, por eso se eliminaron. Bien, es verdad que en algunos abusos que se producen ante la Administración, por ejemplo, de justicia, sí podrían plantearse otras cuestiones, ¿no? Esa gratuidad universal de la justicia que hace que tenga algunos clientes que estén permanentemente pleiteando con un coste prácticamente ridículo, ocupando unos recursos que tendrían que estar destinados a otras cosas, que es realmente a los asuntos importantes que tienen que entrar en la Administración de Justicia, me parece que había que replantearlo. Gracias.